¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Miren, estoy acá en Curtis Country, ahí pueden ustedes ver el rótulo, mirenlo nomás, este es como un templo para las armas, a la gente que le gustan las armas, aquí es el lugar donde hay que estar, y hoy, este, estaremos un juguete nuevo, y este, ¿pa' qué le he hecho tanto cuento? Mire, aquí estoy con mi amigo, el Jalisco, no te rajes, y miren el fierro que carga el hombre acá, este es un Remington 700, calibre 308, con una mira preciosa, usted puede ver ahí, la culata está, está custom, se puede ajustar, tiene un gatillo muy sensible, muy bonito, creo que está a dos libras, pero también trae su, su, su bipode, acá, y miren el cañón, está bien lindo, tiene su nozzle ahí, y vamos a calarlo, vamos a hablar de él. Amigos, Remington, el modelo 700, empezaron a hacerlo en 1960 Feria, y este, ha producido una cantidad bonita, bonita, tanto es así que el modelo 700 dio pauta para dos modelos más, y creo que es un rifle que cualquier persona que le gusta a la cacería, y especialmente este, este particular, para tiros de larga distancia, es una de las mejores, mejores opciones, y aunque no lo vamos a disparar a distancias demasiado largas, si lo vamos a estar disparando acá, y ustedes van a ver cómo truena la cosa. Así que amigos, a lo que te truje chencha, vámonos recio. Amigos, miren, aquí está el hombre, ya poniéndole sus, sus adornitos al rifle, su estrapa ahí para el hombro, o como se llame eso en español, hombrera, no sé, cómo le llaman en su rancho, cuéntanos, pero bueno, ya está ahí, pero mientras él hace eso, yo quiero contarles algo que tal vez ustedes saben, si usted sabe de armas, usted va a decir que este es, para qué pierdo el tiempo en esto, pero le voy a decir una cosa, la mayoría de las personas que nos están viendo, la mayoría de mis amigos, es gente que, que van aprendiendo poco a poco, y, o que tal vez no saben, o que tal vez, no, no, no estén familiarizados con el tema. Y aquí yo siempre digo que no sabemos todo, pero lo poquito que sabemos, pues lo compartimos. Y la cosa es que este rifle, es un 308, aquí puede ver usted, aquí dice, 308, es el calibre, Winchester, 308 Winchester, así se llama. Esta caja, es una marca Hornady, ok, ahí dice, los White Tails, pero, aquí usted puede ver también estos otros, aquí, no sé si logra verlo, dice, 762 por 51, bueno, parece que fueran dos calibres, y en realidad son dos calibres, no hay que equivocarse, son dos calibres, pero son dos calibres que son compatibles, y simplemente la diferencia es, es que, este es el término militar, y ese es el término comercial, estos dos calibres, y estos dos calibres, a la final, es el mismo, señores, vamos a sacar una bala de cada, de cada una, vea, sacar una, y también acá, vamos a sacar otra, mire, es la misma bala, idéntica, ok, idéntica, las dimensiones, las medidas, la diferencia, es que, el 308, es el nombre comercial, de este calibre, el nombre para los civiles, por ejemplo, y el 762 por 51, ya, aquí lo tiene, es un nombre, que se le da, en, 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 en las fuerzas armadas, de Estados Unidos, o en la NATO, o la OTAN, como usted le quiera llamar, entonces, ese es el nombre, 762 por 51, o 308, el día está perfecto, un día hermoso, para que estar en la casa, cuando uno puede estar, en el polígono de tiro, sacándole polvo, al asunto, o como decimos en mi pueblo, sacándole punta lápiz, así que, vámonos, a lo que te truje, chencha, ahí ven al hombre, ya, emocionado, empezando a cargar su, a, 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 a ponerle balas al cargador, cartuchos al cargador, y a ver qué tal, a, nomás, eh, el, el agente de acá, del polígono, los jueces de tiro, digan que, podemos ir allá, con seguridad, vamos a ir a poner los, las dianas, mientras tanto, pues hay que esperar, porque, eh, aquí, aquí la seguridad, es lo más importante, aquí ya vamos señores, vamos a ir a cambiar, a poner el target, o la diana, como usted le quiera llamar, aquí estamos, y va a estar disparando, desde allá, casi no se ve, verdad, pues la cámara, no logra apreciar, toda la distancia, pero señores, hay un día, maravilloso, precioso, hay una brisita, que está soplando rica, vámonos de regreso, pues amigos, esto es lo que vamos a hacer, aquí el amigo Jalisco, lo que va a hacer, es que va a disparar, vamos a ver, vamos a disparar, primero, cuatro disparos, con esta, ok, es el 762, por 51, y este va, en, 149 granos, ok, después, vamos a disparar, estas, ok, es el, 308 Winchester, en, 165 granos, vamos a ver, cual pega mejor, cual agrupa mejor, de aquí a 100 yardas, ok, así que, a lo que te traje, chencha, como vamos a apuntar, pues ahí va, el primer tiro, si agarras, y que vaya jalando, y que vaya jalando, rico, este es Arandel Pecho, si, aquí hay que cortar con este, da, ok, ok, vamos a ir, Arandel Pecho, a la izquierda, un poquito abajo, no mucho, pero hay que, hay que corregir, ahorita lo voy a dejar, que usted lo corrija, yo más quería ver la agrupación, a ver si estaba bien ahí, si, con nosotros, a ver si este me despeina más, que tal, efectivamente, despeina más, despeina más, vas a quedar, tipo Benito, juega el despeinado, para atrás, pero me gustaron, más estos tiros, la marca, también tiene que ver la marca, si, están pegando todos ahí, quiero que los sacude usted también, con cual quiere tirar, está igual, ¿quiere los que sacude usted, o los que no? los que no, lo paso todo, ¿le meto esto o no? si, ¿qué tal está el reflito? ah, patea pero, no tanto, ¿verdad que no? yo pensé que, no patea tanto, se siente el poder, pero no patea, pero se siente más, el sonido más, agudo, hace más bulla, pero yo creo que, es por la parte de atrás, de cómo está la, la culata que no se siente, si, ¿a cuál le va a tirar, al de la orilla de usted? si, no, voy a tirar, al de la izquierda, ok, tira un recámara, no lo miro, tampoco, creo que no pego, eso lo corta del video, si, ahí está, ah, ya lo vi, al puro centro, abajo da, ok, ahí es subirle, no, puede dejarlo el video, y no puede ser, mi ale, vamos, precios, donde mismo, del de arriba, muy poquito, abajo cayó, como una pulgada, ¿cuatro de esos, es una pulgada? ajá, cada clic, es un cuarto, ok, ok, en 100 yardas, en 100 yardas, ok, el viento está, a 32 kilómetros por hora, el efecto Coriolis, el efecto Coriolis, temperatura del ambiente, húmeda, ay, 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 oiga, ese ya fue, ¿querías más? ese ya fue mortal, ¿querías más? creo que ya lo tenemos entrado, creo que sí, de aquí para allá, el error sería del cazador, sí, sí, señores, a ver, ese agrupamiento ahí, que quedan todos en esa línea, ok, ahí va otro, pero si se fijó, que todo cambió, cuando empezamos a tomar, el efecto Coriolis, humedad, y todo, no, hombre, esta se murió, sí, esta batería, Sí, sí, sí. ¿Listo? Ok Ahí esta el centro Se paso poquitito cuadrante superior izquierdo Pero en la linea centrada ¿Qué pasó? ¿Ya lo vio? ¿Ya lo vio donde quedó? ¿Ya lo vio donde quedó? Me aprecio Haga el tiro Ahí esta ¿Dentro? Como estaba mas presionado No Pero ahí esta adentro Todavía no ha dicho verdad El de la derecha Ok Ok Amigos Ya haceríamos esto Le voy a dar un consejo Cuando compren un rifle Cuando compren un rifle Asegúrense Antes de ir a tirar Nosotros cometimos un error de novatos Todos los tornillos estaban flojos ¿Puedo poner esto en la derecha para mi? Ya ¿Puedo poner esto en la derecha para mi? Ya lo haré Me aprecio Entonces Amigos Miren Aprendimos algo Es que cuando uno compra un arma Hay que asegurarse muy bien Todos los tornillos de la mira estaban flojos Empezamos a tirar Y pegaba por acá Y luego pegaba por allá No había modo de asegurarlos Hasta que nos pusimos a ver Y algunos tornillos estaban totalmente sueltos Así que Fue un error de puro novato Porque uno se confía que está comprando un arma Y la han estado usando Y está Está al 100 Y la verdad es que el arma está al 100 Pero la mira estaba floja Y eso pues Hace que uno no pegue bien La ajustamos Apretamos todo Luego calibramos de nuevo Y la dejamos Amigos Al centavo Al centavo Este ¿Cómo la ves? Muy contento Está como para tumbar una pulga a 100 metros Ja 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 Así que amigos Miren Háganos un favor Suscríbase al canal Si no lo ha hecho Háganle click Denle like Compártaselo a sus amigos Si tienen algunos de sus amigos medio veganos Por ahí No les mande nada Porque esa gente Con la ketchup se asustan Así que Este es un canal Para la gente Que nos gustan las armas La cacería Y esos tipos de cosas Para lo demás Ahí pueden ver ustedes sus novelas En otros lados Pero aquí no Aquí Miren H1013 es el canal Lo matamos Y lo vemos Hasta pronto Miren Miren